La lluvia aguanta La lluvia aguanta La lluvia aguanta La lluvia aguanta Llueve y las palabras se quedan mudas Todas las noches las mismas dudas Que fue de todos aquellos besos Llueve y se mudece la primavera Cuento las veces que el sol espera Para secar de lluvia la acera Para secar de lluvia el tejado Donde fuimos más que amigos Recuerdo que dormimos al abrigo del amanecer Los bares han cerrado Ya no hay copas La lluvia hoy mojará mi ropa Si no estás aquí Si tú no estás Me duelen más los años Las heridas me hacen daño Si no vuelvo a oír tu voz Si no vuelvo a oír tu voz En tus décadas Donde fuimos más que amigos Recuerdo que dormimos al abrigo Del amanecer Del amanecer Los bares han cerrado Ya no hay copas La lluvia hoy mojará mi ropa Si no estás Si no estás Si no estás Me duelen más los años Las heridas me hacen daño Si no vuelvo a oír tu voz Si no vuelvo a oír tu voz La lluvia hoy mojará mi ropa